Bueno, estábamos hablando hoy de esta cuestión que dicen lluvia negra, humo, incendios que van bajando. Dicen que un viento del sur podría cambiar un poco las cosas, pero bueno, una suerte de aire muy enrarecido. Veíamos allí corrientes, misiones, creo que hasta entre ríos ahora, con un humo que no hay que tener cuidado. Puede tener unos cefaleas, puede tener lo mínimo carrasperas. Vos me decías, Bacarito, que tenías irritación de ojos, si bien aparentemente no habría llegado todavía a Buenos Aires. Pero bueno, para ver el fenómeno y para ver qué cuidados hay que tener si uno viaja o si vuelve un viento del norte y lo trae para aquí, vamos a molestar a Carlos Luna, el doctor Luna es médico neumonólogo, profesor titular del consulto de medicina de la UBA y es el director de la carrera. Carlos, muy buenos días para usted. Buen día, Gómez Castaño. Bueno, Carlos, ¿qué prevención o cómo es este fenómeno? Bueno, el fenómeno, si se llama Lluvia Negra Real, Lluvia Negra nació a partir de la bomba atómica en Hiroshima y en Akazaki. Nada que ver, ¿no? Ese nombre, bueno, ahora se utiliza con esto que es resultado de las cenizas y los gins que están volando por el aire a raíz de enormes incendios forestales. Y esto se sabe que estas sustancias de suspensión, que ya de por sí podrían ser irritativas en el aparato respiratorio, además cuando choca con un frente frío se va probablemente a producir lluvia y eso tiñe de color el agua, por eso se le ha llamado la lluvia negra. O sea, las sustancias en suspensión ya de por sí pueden afectar a cualquier persona que tenga alguna enfermedad pulmonar, particularmente los asmáticos, los pacientes con EPOC, o cualquier enfermedad pulmonar, como haber sido operado incluso, va a limitar de alguna manera su suficiencia respiratoria. Ese es el problema que puede ocurrir y puede eso facilitar la presencia de infecciones de todo tipo. Así que ese es el riesgo que se está corriendo. ¿Y qué pasa con los niños o con las personas? Bueno, ni hablar del EPOC o de ese tipo de cosas, pero los bebitos también hay que tener que resguardarlos. Sí, bueno, a ver, todas estas son suposiciones de algo que todavía no ha ocurrido, pero evidentemente esto ocurre cuando tiene contacto con un aire ambiente que está viciado, cómo ocurre en realidad en las grandes ciudades, en el mundo, por el efecto de la polución y demás. De manera que, bueno, pero esto que se está previendo que va a ocurrir, si es que ocurre uno verdaderamente... Pero perdón, Carlos, ¿no está ocurriendo ahora en misiones, en corrientes y tal? Sí, yo estaba pensando más en la zona metropolitana. No, pero tenemos, Carlos, tenemos 49 emisoras en el país nacional y en este momento, no sé, estamos en Clorinda todo y la gente tiene que prender el aire en ventilación, quedarse en la casa... Tratar de no, si verdaderamente existe este ambiente que se siente, obviamente cuando uno respira lo siente, uno debería, con las medidas que por suerte ahora son bastante populares, como secuela de la pandemia, de comprar un barbijo en distintos lugares, protegerse de esa manera, si se siente esta irritación. Pero bueno, los que más van a sufrir son aquellos, sí, pueden ser los niños pequeños, porque sí, por su inmadurez inmunológica, los más chiquitos y por su falta de desarrollo aún del sistema respiratorio, van a sufrir más y los enfermos, sobre todo los enfermos con afecciones pulmonares y sobre todo si sobre esto se sobreagrega. Por un lado, el propio efecto irritativo de lo que está en suspensión y por otro lado, la predisposición a un desajuste que puede llevar a tener infecciones respiratorias y cosas que pueden pasar después a mayores. De manera que hay que estar prevenido y en los lugares donde esto está ocurriendo, bueno, tomar las medidas para evitar exponerse a esto, que no se sabe cuál va a ser el impacto, pero si es que esto se está produciendo, hay que protegerse. Bueno, esperemos que... porque pedir un viento sur es tirar el problema para otro lado, ojalá se puedan controlar los incendios, ¿no? Sí, lo que suele ocurrir es que cuando sopla el viento frío, probablemente esto termina desarrollando la precipitación, que no van a estar en suspensión, sino que van a caer. Pero también, en este caso, si es hollín y es cenizas, en principio, digamos, va a haber menos impacto en la vía respiratoria, pero bueno, va a estar, obviamente, va a estar todo sucio y va a estar de eso, finalmente se seca y probablemente de nuevo con el viento y demás siga produciendo problemas por algún tiempo. Esto es algo absolutamente infrecuente y no estamos preparados para esto, así que tendríamos que estar preparados, al menos para no exponernos a algo que es irritativo y que puede facilitar el desarrollo de problemas más graves. Muy claro, Carlos, muchas gracias. Bueno, de nada, ¿eh? Mucho gusto. Bueno, Carlos Luna, que es el neumonólogo de la UBA, estaba pensando, Bacarito, eso es un poquito más grande que los chicos apenas, el microcentro antiguo es... yo no... lo que respirábamos. ¿Recordás la época de los bondes tirando los humos negros, que parecía que eran sólidos los humos? Bueno, lamentablemente todavía hay transportes, no digo en el caso de los transportes públicos se han evolucionado bastante, pero uno encuentra camiones en la calle... Ah, sí. Sí, sí, de recolección, que emiten terriblemente, terriblemente. Y la ciudad, lamentablemente, es un foco de contaminación aérea muy fuerte. Aérea y aérea también en el sentido que veo todos los días los contenedores, que son muy lindos, pero claro, cuando los abrís y los vacías para buscar algo, queda toda la porquería en la calle y ese aire debe tener todas las infecciones, ¿eh? Sí, sí, siempre son focos donde bacterias y eso se van reproduciendo y eso que uno termina aspirando genera esta proliferación de casos de alergia en las ciudades, ¿por qué hay más casos de alergia en las ciudades que en otras áreas, que en otros lugares? Porque tenemos una concentración de contaminación ambiental muy grande y lamentablemente esto de los yin no ayuda, lo que hace es complicar más la situación. No digo que seamos México, pero hay ciudades que tienen ya un protocolo de control en lo que hace a emisión de contaminantes de este tipo. Todavía siguen andando camionetas, automóviles con escape. Yo lo veo habitualmente. Eso no puede ser. Que nadie... Una nube negra. Sí, que eso no se regule de alguna manera. La compañía perfecta de tus mañanas. Pan Casero Nacional. En tu radio. Para todo el país. Hola, me llamo Gabriel. Nací en Nunquillo, provincia de Córdoba, aunque en este momento me encuentro en Hiroshima, Japón. Me llamo Fabiana Zapérez. Vivo en Roma, en Italia. Mi nombre es Eduardo. Vivimos en Australia. Mi nombre es Consuelo Palma. De Lima, Perú. Los que estamos lejos del país, normalmente nos estimula a escuchar buena programación en español. Gracias a Radio Nacional, me siento un poco más cerca de mi país. Me hace sentir como si estuviera en Argentina, a pesar de la distancia. Donde estás, llevas Nacional. Me siento feliz por conocer más de lo que es el país más hermoso como Argentina. Tu radio. En instantes, el humor de Alejandro Gardinetti. De lunes a viernes, 13 a 14, todo el fútbol, pasión nacional. Porque aquí deciden los de saco y corbata, pero los que generan el espectáculo, la gente saca los tickets para ir a ver a los artistas. Con Gustavo Vergara, Nicolás Álvarez y el equipo de deportes. Van a tener que arreglarlo, porque sin los jugadores de Europa, obviamente no tendrá sentido ningún mundial de clubes. Nacionales, tu radio. Nacional, da la hora. 10 de la mañana. 57 minutos. Seguí en tu radio.